Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta cápsula y hoy vamos a platicar sobre la colitis. La colitis, que muchas veces la confundimos con la gastritis, es exactamente lo que el término dice, una inflamación con dolor del colon. Colonitis, una inflamación o dolor del colon. Y este problema, aunque a veces es muy molesto, realmente no es grave. La colitis es un problema que puede asociarse a malos hábitos digestivos, así como a problemas de estrés. Mucho se conoce sobre la colitis nerviosa. Y esta colitis, que tiene que ver con ese segundo cerebro que el organismo tiene, comienza a generarnos trastornos, problemas e incluso puede repercutir en nuestro sistema inmunológico. Cuando tenemos nosotros un problema de colitis, mejorando sobre todo la producción de las bifidobacterias del intestino, que son las que lo protegen, las que lo auxilian, vamos a comenzar a notar nosotros una enorme mejoría. La flora intestinal tiene un papel fundamental en el proceso de la colitis. Y cuando la colitis comienza a ceder, cuando comenzamos a tener mejores hábitos, cuando comenzamos a consumir una cantidad menor de irritantes y de elementos que puedan inflamar las células paritales del intestino, comenzamos a notar una mejoría gradual. La colitis, a diferencia de la gastritis, no es un problema que deba de tomarse como muy serio o de gravedad, pero suele ser muy incómodo y muchas de las personas lo asocian también al proceso de inflamación del vientre, que en ocasiones puede llevar también a la dispepsia, al estreñimiento y a otros trastornos digestivos. Así que no desatendamos la colitis, pero no pensemos que la colitis puede conllevar a un problema muy severo. Simple y sencillamente hay que tratar de cuidar nuestros hábitos, de mejorar la función de la probiótica intestinal y de no agredir tanto a nuestro intestino para que ésta mejore rápidamente. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.